¿A dónde bajo Londrina? ¡Nerviosa y volando, vao! ¡Ay, ay, ay, volondrina! ¡Nerviosa, volando, vao! ¡Chantando con la espina! ¡Sin un nido ni un teado! ¡Ay, ay, ay, volondrina! ¡Volondrina! Dime por qué te imaginas que a tus amigos han cambiado. Dime por qué, golondrina, me diste de tu mirada. ¿A dónde bajo Londrina? ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡A dónde bajo Londrina! ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡Ay, ay, ay, volondrina! ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡Sin rumbo fijo en tu vuelo! ¡Ay, ay, ay, volondrina! ¡Volondrina! Dime por qué te imaginas que a tu Sevilla lo han cambiado Dime por qué, golondrina, desvíte de tu teado ¿A dónde va, golondrina? Buscando la vieja calle Buscando la vieja calle ¿A dónde va, golondrina? Buscando la vieja calle Ay, 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 golondrina Buscando la vieja calle Si tú sabes que Sevilla ya no es la misma de antes Ay, 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 golondrina Golondrina, dime por qué te imaginas que a tu Sevilla lo han cambiado Dime por qué, golondrina, desvíte de tu teado ¿A dónde va, golondrina? Si hay miedo sobre tu sala Si hay miedo sobre tu sala ¿A dónde va, golondrina? Si hay miedo sobre tu sala ¿A dónde va, golondrina? Ay, 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 golondrina Golondrina, dime por qué te imaginas que a tu Sevilla lo han cambiado Dime por qué, golondrina, desvíte de tu teado ¿A dónde va, golondrina? ¿A dónde va, golondrina?